La Biblia 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 Ah, vale, ya sé qué peces Vale, vale, vale Nunca vi uno en persona Hostia No lo sabe, eh ¿Esto se come lo llevas tú? Vale, viene bien enganchado La Biblia La Biblia Ah, la he grabado Espera, espera, espera Joder No quiero que salte, porque cuando salte Ahí te va, eh No, no, si yo no estoy haciendo nada Me cago ya ¿Puedes? No ¿Cómo la ves de tamaño? Buena, ¿no? ¿Qué? ¿De tamaño? ¿Cómo ves? Joder No, no, no No, no, no No, no, no Si Oye, que caigo Casi me cae Aquí solo caen los pequeños en esta caña Joder, pequeño perro, matón Esto es una mena A ver, no me haces otra atún rojo Joder, pasando Joder, pasando No está aquí Joder, me ha clavado aquí Joder, que lo parió Cabreo tiene Esto es gordo Hostia, se me ha dado aquí Al tirar para abajo Claro, si es que te ha pegado un biante ahí Solo tienes que dar Espera A mi el Fibri No, 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 no A mi el Fibri A mi el Fibri ¿Dónde está? Ok Y ha hecho mal y el cobo si no ¿Tiene la terminadera? Ya ¡Adiós! A ver, son túneles de la nariz. A ver, Raúl, a ver que no me ha hecho el animal que ha tenido hoy. Yo no sé enredar el momento. A ver, un lanzo en mis pies para allá. Ahí va. A ver, un poco más de hilo. Vale, vale, vale. Vale, vale.